Y entramos en la sección de judo. Hoy tenemos que hablar del Grand Prix de Rotterdam que se celebró el pasado fin de semana. Y con buenas noticias, Laura Gómez consiguió la medalla de plata en 52 kilos y también Ana Carrascosa se subió al podio con el tercer puesto en esa misma categoría. En 48 kilos Ollana Blanco perdió su primer combate. En 57 también le ocurrió a Isabel Fernández con la que hablábamos hace un par de semanas. No pudo conseguir la victoria en su primera contienda. Y en la categoría masculina de 90 kilos David Alarza ganó su primer combate y perdió el segundo. La categoría desde luego más disputada fue esa categoría de 52 kilos donde estuvimos a punto de ver una final española. Aunque Ana Carrascosa la valenciana perdió con Yana Sundberg que fue la vencedora porque venció en la final a Laura Gómez. Y vamos a hablar pues con la medalla de bronce con Ana Carrascosa. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, enhorabuena. Hiciste un buen torneo. Sí, la verdad es que estoy contenta. Ya no solo por el resultado sino por las sensaciones que tuve en la competición, en cada combate. Y de verdad estoy bastante contenta con el éxito este. Bueno, Ana Carrascosa, campeona de Europa 2008, la valenciana. Te enfrentaste en la semifinal con Yana Sundberg que luego también eliminó en la final a Laura Gómez. Muy complicado el combate. Bueno, la verdad es que el combate, aunque parezca a lo mejor un poco así decirlo, lo llevaba bastante bien. Llevábamos una sanción cada una. Y de estas veces que te sientes bien en el combate, ¿qué quieres hacer? Y bueno, hice una acción en la que dudé. No sabía si se adelanta hacia atrás y al final, bueno, claro, cada vez que cometes un fallo, pues evidentemente en estos torneos pues lo pagas, ¿no? Y la finlandesa me esperó, me encontró y bueno, me marcó. Pero las sensaciones que tuve durante todo el combate, desde luego, que fueron muy buenas. Y quizás peque un poco de eso. Sí. Bueno, ahora desde luego se abre una dura contienda entre Laura Gómez y Ana Carrascoza en los 52 kilos para acudir a los Juegos Olímpicos de Londres. O sea, sus segundos Juegos Olímpicos. Y ahora, dependiendo del ranking mundial, ¿acudiréis una u otra? Sí, desde luego que para los Juegos Olímpicos solo clasifica una y la que mejor esté posicionada en el ranking, pues es la que acudirá a los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿y cómo está esa competencia entre ambas? Bueno, yo realmente lo que pienso es en mí, en mis resultados, en mi mejora, en mis sensaciones dentro de cada combate. Y yo siempre digo que estoy centrada en esas cosas. Después, pues al final sumaremos puntos, veremos a ver quién ha clasificado mejor. Porque yo creo que lo importante es estar en cada una de nuestras cosas y desde luego, por mi parte, es lo que estoy haciendo. Bueno, ahora, el próximo mes vas a tener un viaje a Asia, donde vas a tener ahí torneos. Sí, dentro de la gira asiática son tres torneos. Es Corea, Japón y China. Son Grand Prix, Grand Slam y World Cup. Ya hicimos el año pasado esta gira y son tres torneos duros y tres torneos en los que, desde luego, hay que intentar estar en esos podios y conseguir mayores puntos posibles. ¿Y no se puede fallar? Bueno, esperemos que no. Desde luego que vamos a intentar no fallar. Bueno, ¿es un palizón esos torneos en esos pocos días? Es duro porque, claro, terminas una competición, ya te vas a otro país, tienes otra competición y, bueno, casi un mes fuera de casa y, bueno, a priori, pues sí que es duro en todos los sentidos. Pero, bueno, sabemos que esto es lo que hay, sabemos lo que queremos y, desde luego, que por estas situaciones hay que pasar y hay que intentar hacerlo de la mejor forma posible. Bueno, Ana, porque es duro este deporte, es dura la alta competición, pero es duro también la rutina diaria, ¿no? Hombre, como en cualquier deporte, yo creo que lo duro es levantarte cada mañana, mañana y tarde, ir a hacer tus entrenamientos, intentar hacerlos bien, intentar mejorar y eso todo lleva a un trabajo físico, psicológico, técnico y, desde luego, es duro. Pero, bueno, es lo que te digo, sabemos por qué y, entonces, te hace que las cosas se hacen menos duras. Bueno, ¿cuántas horas dedicas al día, al judo? Pues, entre preparación física o técnica por las mañanas y andor y por las tardes, hacemos entre cuatro, cuatro horas y media, así, de entrenamiento todos los días. Ajá, eso, hay días que no apetece, supongo. Hay días que se hace más duro, pero, bueno, no lo piensas y dices, ven, para adelante. Bueno, después de esta gira asiática, ya digamos que acaba el año 2010, ya sería para el 2011, ya preparándose, ¿no? ¿O todavía queda algo más? Bueno, de aquí hasta abril del 2012 tenemos todo torneos y son dos años duros en los que hay que intentar estar ahí y acabamos un torneo, empezamos otro, 2011 va a ser igual, o sea que esto es lo que hay y esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahí en el próximo año 2011, suponemos que ya hay los campeonatos importantes, serán los que ya marquen definitivamente casi el rumbo a los Juegos de Londres. Sí, digamos que los Grand Prix y Grand Slam y el Masters, que es el Masters se realizará en enero, son las 16 primeras del ranking mundial y son lo que más puntúa. Entonces hay que intentar puntuar en esos grandes torneos. Muy bien, Ana, pues de momento enhorabuena por esa medalla de bronce y a seguir trabajando, todavía queda mucho recorrido hasta esos Juegos Olímpicos, que serían tus segundos juegos, queda mucho recorrido y hay que seguir a tope. Sí, sí, desde luego que eso es lo que pienso, que quedan dos años y que hay que apretar y ir para adelante y ir mejorando en cada torneo y desde luego intentar estar en esos podios y para eso se lo vamos a intentar. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena, Ana. Muchísimas gracias a vosotros, hasta pronto. Buenas noches, y la semana que viene ya hablaremos de esos campeonatos del Mundo Junior que se están celebrando en Agadir, en Marruecos. Nosotros estábamos hablando la pasada semana con Vicente Cepeda, a ver qué nos cuenta, qué tal han ido estos campeonatos, complicado, pero bueno, pues ahí tenemos a Joaquín Gómez, a Joaquín Sagarzazzo, Carlos Cases, Andrés Romero, Cristina Casas, Julia Figueroa, Andrea García y Laia Talarn, a ver qué tal se comportan en este fin de semana y podemos dar buenas noticias la próxima semana. Esta sección de judo patrocinada por Noris NKL en la página web www.noris.es, ahí disponéis del mejor material de judo y deportes de contacto.